Esta mañana ocurrió un fuerte accidente en el boulevard universitario a la altura de la gastrolinera Castilla. Un vehículo color negro golpeó, chocó contra una motociclista, dejándola tirada en el pavimento, fue auxiliada por elementos de la Cruz Roja, esto a petición de los testigos. La jovencita en una primera instancia pues se parecía estar inconsciente y ya luego logró pararse o sentarse y ser atendida por los socorristas. Su moto, como usted la está viendo, es que quedó casi encima del camellón. Hay que tener mucha precaución. La jovencita era estudiante de una de las escuelas de nivel superior que hay en ese sector. Tenga mucho cuidado con los accidentes.